Bueno Leandro, se viene este fin de semana una clase de Tai Chi a total beneficio de Red Solidaria. Así es, digamos, con la conmemoración del Día Internacional de Tai Chi, se festeja en más de 80 países, es declarado por la OMS, entonces acá en Tandil vamos a hacer una actividad en el Centro Vasco, en Sarmiento 1079, a las 10 de la mañana y a las 16 horas. Contanos cómo va a estar compuesta esta actividad. Bueno, al principio va a ser una introducción, un acercamiento a la práctica, más que nada ver el tema de la postura, los fundamentos de la medicina china, cómo circula la energía dentro del cuerpo por los 12 canales meridianos, los 5 órganos vitales y la respiración, cómo unimos todos esos puntos dentro de la práctica. Para el que nunca practicó el Tai Chi, contanos cómo es esta disciplina. Bueno, parte de la base que si se estanca el agua, se pudre, entonces esa energía interna que podemos sentir como un calor, está constantemente circulando por el cuerpo. Quizá por la rutina de la vida cotidiana o por estrés, vamos generando tensiones en distintos músculos o zonas del cuerpo, desequilibrios, entonces esa circulación se empieza a estancar y empiezan los dolores, y esos dolores después afectan anímicamente a los órganos internos. Entonces la idea de la práctica es restablecer todo el funcionamiento, volver a cero. Entonces eso liberaría todos los dolores y relajaría la mente con más claridad para comenzar de vuelta el día. ¿Repetimos entonces la invitación? En el Centro Vasco, a las 10 de la mañana y a las 16 horas. Pueden traer algo para anotar también, y dos alimentos no perecederos que vamos a ayudar a la red solidaria. Bueno, la idea es además de ayudarnos nosotros, también ayudar a los más chicos. Entonces, bueno, desde ya también agradezco a toda su colaboración que podamos con este fin. Leandro, por último, ¿quiénes pueden participar? ¿Desde qué edades? No, desde todas las edades no hay, digamos, límite ni de condición física. Puede ser apto para todo tipo de personas, y todas las edades también, porque al ser ejercicios de bajo impacto, bueno, es accesible para todos. No, desde todas las edades no hay, digamos, límite ni de condición física. No, desde todas las edades no hay, digamos, límite ni de condición física.